Yo, this is a Breezy DJ Joe Production Yo, this is a Breezy DJ Joe Production Yo, this is a Breezy DJ Joe Nolan Que batapata Que batagreñas Batapiso, batapata Que batagreñas Que batapiso Que batapata Que batagreñas Batapiso, batapata Provisionaron en un costudo pesado Pero a pesar de todas ellas se quedaron Se conocieron y aunque el nombre les cambiaron Se hicieron amigas y las batas se apodaron Que batagreñas Que batapiso Que batapata Que batagreñas Batapiso, batapata Que batagreñas Que batapiso Que batapata Que batapata Record frackling and scratches Wow Que loco Que batapita Que batagreñas Que batapista No, 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 no! No, 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 no! No, no, no! No, 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 no! No, 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 no! Veo, vao, oh! Que batagreñas Que batapiso Tantillillo nomás